¿Qué tal? Muy buenas tardes. Bienvenidos al informativo del 24 News. Hoy comenzamos con fútbol. La selección argentina para jugadores locales se ha clasificado brillantemente esta tarde a la final del Chan tras golear por cinco goles a cero a la selección de Níger en el estadio Milud Hedfi de Orán. Los goleadores de Argelia fueron el defensa Ayub Abdellawi, el delantero Aymen Mahyus, quien marcó un doblete ampliando su propia cuenta goleadora a cinco tantos. Argelia completó su goleada por un gol en propia puerta del defensor nigerino y un gol de Bayazid en los últimos minutos del partido. Argelia se enfrentará en la final del Chan prevista el sábado 4 de febrero a la selección de Senegal, que ganó 1 a cero a Madagascar. La final se disputará en el estadio Nelson Mandela de Argel. Y al término del partido, el presidente argelino Abdelmejid Tebbun ha felicitado a la selección de fútbol local por su clasificación a la final y tras realizar un torneo honorable agradeciendo al equipo, al seleccionador y al cuerpo técnico. El presidente de la República de Argelia, Abdelmejid Tebbun, ha mantenido hoy una conversación telefónica con su homólogo ruso Vladimir Putin, con quien ha abordado las relaciones que unen ambos países, en particular las perspectivas de cooperación energética. Ambos presidentes han evocado también la reunión prevista de la Gran Comisión Mixta Argelino-Rusa, además de la visita a Rusia que efectuará el presidente argelino el próximo mes de mayo. Siempre con cooperación, el presidente de la República de Argelia, Abdelmejid Tebbun, ha recibido hoy a Sheikh Yassin bin Hamad al-Tani, representante personal del emir del estado de Qatar, el Sheikh Tamim bin Hamad al-Tani. Argelia ha condenado firmemente los dos ataques terroristas que han apuntado una unidad de combate en el norte de Burkina Faso y civiles en el sur del país, ocasionando decenas de muertos y heridos entre los soldados voluntarios y los civiles, según ha indicado un comunicado del Ministerio de Asuntos Exteriores y de la Comunidad Nacional en el extranjero. Argelia, en su calidad de coordinadora de la Unión Africana sobre la prevención y la lucha contra el terrorismo y el extremismo violento en África, subraya la necesidad de inscribir la lucha contra esta plaga al frente de las prioridades internacionales y adaptar un enfoque global y multilateral que consolida la dimensión preventiva y ataque a los factores que alimentan el terrorismo y el extremismo violento. Por otra parte, el Ministro de Asuntos Exteriores y de la Comunidad Nacional en el extranjero oriental, La Mámara, ha recibido a la presidenta del Parlamento andino, Gloria Flores Schneider, quien participó en los trabajos de la 17ª Conferencia de la Unión de los Parlamentos de los Países Miembros de la Organización de Cooperación Islámica. En una declaración facilitada a la prensa al salir de la audiencia, Gloria Flores Schneider ha calificado a Argelia de aliado fiable. Escuchemos su declaración. Hemos conversado sobre la necesidad de unir los esfuerzos de América Latina y África y consideramos que Argelia es uno de los países que por su condición, su compromiso con la paz, con la libertad de los pueblos, con la autodeterminación de todos los pueblos del mundo, por su compromiso con la justicia social y con la democracia, es un aliado esencial para tejer esas relaciones de hermandad y de integración entre África y América Latina. Por otro lado, el titular de Exteriores, Ram Tal La Mámara, ha recibido al presidente del Parlamento panafricano, Sifortun Charumbira, en su calidad de invitado de la 17ª Conferencia de la Unión de los Parlamentos de los Países Miembros de la Organización de Cooperación Islámica. Ambas partes han abordado las vías y medios susceptibles de permitir al Parlamento panafricano cumplir con su misión y aportar su contribución a la acción africana común. En Túnez, el presidente Qaisayed ha declarado que la tasa de participación en las elecciones legislativas ha alcanzado el 11% en la segunda vuelta tras quedar por debajo de 9 en la primera, subrayando que esta tasa de participación confirma que los tunecinos ya no tienen confianza en esta institución legislativa. Y en Mali, después de Francia, Alemania se dirige hacia una retirada de sus tropas en el país africano. El ministro alemán de Defensa Boris Pistorius ha declarado que la presencia de soldados alemanes en Mali hasta mayo de 2024 no tiene sentido en las condiciones actuales en las que las fuerzas ya no tienen la posibilidad de llevar a cabo su misión. Boris Pistorius, que solo lleva 12 días en el cargo, expresó sus reservas sobre la capacidad de las fuerzas alemanas para cumplir con sus compromisos en el marco de la Minusma que enfrenta una grave crisis multidimensional desde el año 2012. Cambiemos de asunto. La Comisión Especial de Investigación del Parlamento Europeo sobre el Espionaje a través del programa Pegasus celebrará una reunión el nuevo de febrero próximo para examinar la implicación del gobierno marroquí en operaciones de espionaje que han afectado a gobiernos, personalidades políticos y periodistas de varios países europeos. En Palestina el presidente Mahmoud Abbas se ha reunido hoy en Al-Amala con el secretario de Estado estadounidense Anthony Blinken quien efectúa una gira por Oriente Medio. En este encuentro el jefe de la diplomacia estadounidense llamó a la desescalada de tensiones manifestando su admiración por el trabajo del presidente Abbas en el frente diplomático. Este es un momento difícil. Aprecio la determinación del presidente para tratar de trabajar de una manera responsable que vela por la vida de todos. Los palestinos y los israelíes, por igual, es lo que está en juego en este momento. Y es importante que todos trabajemos juntos, en particular palestinos y israelíes, como he dicho en primer lugar, para reducir las tensiones y a partir de ahí seguir avanzando. Y por su parte el presidente palestino Mahmoud Abbas ha lamentado el cese unilateral por parte de la entidad cionista del proceso político. Escuchemos su declaración. El cese completo de las acciones unilaterales israelíes que violan los acuerdos firmados y el derecho internacional constituye una condición principal para volver a la acción política y poner fin a la ocupación de acuerdo con las resoluciones internacionales y la iniciativa de paz árabe con el fin de concretar la paz, la estabilidad y la seguridad para todos en nuestra región, en el mundo. La Unión Europea desea firmar un acuerdo de libre cambio con los países del Mercosur, a saber Brasil, Argentina, Uruguay y Paraguay de aquí al mes de julio próximo, antes de la próxima cumbre con América Latina que se celebrará los días 17 y 18 de julio. Es lo que ha indicado hoy en México el vicepresidente de la comisión, Franz Timmermans, quien efectuó una gira por Brasil, Colombia y México. Y con esta última noticia cerramos nuestro informativo. Gracias por su atención. Les recordamos que podrán seguir más actualidad en nuestras diferentes redes sociales. Adiós. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!